Emocionados y felices y descansados. Más que trabajo es la presión, porque la mascletá, igual que cualquier otro espectáculo pirotécnico, una vez haces el material, ya está hecho, es la presión hasta el momento que lo disparas. Esto es un orgullo, que confíen en ti en un día tan importante, porque es un día importante, como lo has dicho, es un domingo y con tanta gente, pues la verdad es que es un orgullo para nosotros. Yo para la mascletá siempre soy clásico, tiene que ir encrechendo todo, de menos a más, y hoy he querido jugar un poco con las respuestas de los pitos y las roncadoras, he metido los pitos dobles como novedad, pero la mascletá es que está todo inventado, es jugar pues combinando de formas diferentes. Es muy importante que quiero decir, la sonoridad es el tipo de producto, la fabricación, la calidad, entonces eso se nota, por supuesto, por supuesto, es así, de hecho está demostrado. Sí, mañana, mañana otro, es mañana, ¿no? Sí, ¿qué día estoy? Sí, la quinta generación, esto viene de familia. Sí, la quinta generación, esto viene de familia. Sí, evidente. Sí, la quinta generación, esto viene de familia.